Ah, bueno, cómo no. Me dice, bueno, la producción que hay una advertencia, antes de comenzar con el disclaimer, que dice, a ver, ya fue anunciada la invitación para esta reunión, únicamente para personas que no sean cobardes, por lo tanto, la casa se reserva el derecho de admisión y permanencia. Los entrenamientos no son momentos cómodos, por lo tanto, recapacita antes de permanecer en la sala, recuerde que el que avisa no traiciona. Ah, está bien, gracias. Acá los muchachos de producción me prepararon esta advertencia, yo me había olvidado. Sí, sí, si usted no es valiente y no tiene ganas de escuchar cosas que le van a mover las estanterías, está invitado a retirarse. Ahora sí, disclaimer, el siguiente entrenamiento está dedicado a todos los asociados de Grupo GD, dispuestos a afrontar verdades crueles, pero no por eso menos valiosas. Utilizaré lenguaje claro, lineal, por momentos, rudo. Se solicita a los capos y maestras del saber que se abstengan de esta información. A los periodistas lamebotas que consciente o inconscientemente representan al poder centralizado, manipulan información segmentada a la medida de su ignorancia u oscuros propósitos, y ofician de desinformadores o traidores de los que buscan sus sueños por caminos que ellos tienen terror de recorrer. A los representantes de la justicia menos justiciera. Chupapatas de sus dueños, egoístas trepadores y o caimanes sin dientes. A Kunta Quinte del marketing multinivel, a las tigresas acuñas de las redes de mercadeo, a los guapos Rambo 3, Rocky 4, Terminator 5, a amenazadores por Zoom, WhatsApp y Telegram, a los que nunca gastaron un par de zapatillas en el barrio. Además, desaprobaron la materia mafia 1, donde la familia no se toca, y andan como nerones traicioneros, advirtiendo sobre incendiar hogares. A quienes no aceptan la opción de la paciencia, ni la capacitación, porque ya se la saben todas, y son tan valientes que hablan a espaldas de personas que han dado todo por cambiar cientos de miles de vidas, pequeñas sanguijuelas, verbos integrantes de una cruz de indiancia, y dignos representantes de una tribu de cucarachas, con el perdón de las cucarachas. Por favor, se recomienda encarecidamente desistir de avanzar en esta reunión, ya que está destinada a las personas con el estómago necesario para emprender un negocio, y la humildad suficiente para desprenderse de sus juicios, que honestamente no son importantes, y además nadie se los pidió. Dicho esto, esperemos que se retiren las personas nombradas dentro de ese grupo extenso que es delimitado. Bien, lo bueno es que sigue creciendo el contador a cada asistente, así que buenísimo. Vamos a comenzar. Vas a pagar el precio. Así de cortita, así de remanida, una frase hasta, te diría con olor a mazo de naipes gastados, vos decís, sí, ya sé que vas a pagar el precio. Ajá. Bueno, capaz que vos esto ya lo sabías, pero para todo en esta vida vas a pagar un precio. Para todo. Absolutamente para todo. Entonces yo te pido que en este transcurso de un ratito que vamos a compartir, en vez de reflexionar sobre lo que ya sabés, trates de analizar sobre las cuestiones que por ahí se te escaparon. Porque, por ejemplo, para nacer, ya tuviste que pagar uno de los precios más altos que se paga en esta vida. Y a ser el espermatozoide que le ganó la carrera a 299.999 millones de espermatozoides que quedaron en el camino de fecundar ese óvulo, que luego fecundó una vida y que hoy sos vos. Entre 300 millones de espermatozoides vos fecundaste el óvulo y ganaste la carrera. Imagínate si pagaste un precio para, ya como para ir arrancando. No fueron entre 4 o 5 que dijimos, bueno muchachos, a ver si se corren. 300 millones mínimo había. Y vos, hoy estás vivo. Vos hoy estás viva, despierta, contento, acá y naciste. Así que ya para arrancar la vida pagaste uno de los más altos costos que tiene. Haber sido ser humano, ¿sí? Que es el haber dejado sin vida, nada más ni nada menos, que a 299 millones, 299 millones de posibilidades. Bueno, vos me entendiste el número, ¿no? Eso es lo importante, que vos sepas que estás acá casi, te diría, por milagro. Si crees en los milagros, o si existen los milagros, o si no, lo más cercano a un milagro es que nosotros hayamos sido los seleccionados. Luego, para vivir, aunque por ahí capaz que vos lo notaste natural o no, has tenido que pagar un alto precio. Altísimo precio por estar vivo. Desde el primer momento, has tenido que poder desarrollar, con la suerte de haber tenido progenitores, el desarrollo de tus funciones motrices, de poder encontrar las limitaciones para no caerte, de aprender y mantenerte activo, respirando, con el corazón latiendo, con el sistema nervioso central funcionando. Y el precio de vivir es altísimo. Tan simple como que si hoy dejas de respirar, no vas a seguir viviendo. Si hoy no tuviéramos sol, dentro de un tiempito no estaríamos con vida. Pagamos el precio de la magia de la naturaleza. Esticulamos con ella, la llevamos a fondo, tratándola y despreciándola, apreciéndola porque la envenenamos con millones de tóxicos, poniendo a prueba su constancia, su paciencia, su grandeza, y seguimos vivos, también les diría, entre tanta contaminación que le damos al planeta, de milagro. Y es un precio altísimo que vas a tener que lograr para poder seguir vivo, porque vas a tener que poder esforzarte por poder caminar, y vas a dar los primeros pasos y te vas a caer, y te vas a levantar y te vas a caer, y vas a caminar un día y vas a empezar a hablar. Y si todo sale bien, y tenés la alimentación necesaria, y la contención que te mereces, vas a seguir viviendo. Pero en cada paso vas a estar pagando precios. Para educarte vas a pagar el precio, primero de no elegir qué información vas a recibir, porque sos muy chiquito, sos muy chiquitita. Entonces te va a trasladar tu ecosistema y tu cultura, hasta tu geografía, va a limitar tu educación, tu familia, tu contexto social, tu entorno afectivo. Entonces capaz que vas a nacer, no sé, maometano, talibán, musulmán, católico, judío, ateo, no sé qué vas a nacer, pero va a ser una elección que no tomaste vos. Vos naciste ahí, y tu educación va a estar supedida a montones de situaciones ajenas a vos. Y el precio que vas a pagar es altísimo, porque una vez que hayas pasado el primer periodo de no tomar elecciones, va a haber un día en el cual vas a tener que decidir vos si querés seguir siendo eso en que te convirtieron, o querés seguir adelante con una vida en donde vos elijas quién y qué querés ser. Pero no va a ser fácil, vas a pagar un precio. Para poder encontrar la manera de trabajar, vas a pagar un precio. Vas a ser una persona que va a tener que, cuando quiere abrirse camino siendo joven, tener que recorrer ahora, en este momento, con currículums, montones de lugares, hasta para ser ayudante de cocina, lavaplatos, para barrer un piso, currículum. Y en tu currículum va a tener que justificarse que podés hacer ese trabajo, aunque sea muy básico y muy sencillo. Y te van a hacer a veces un test psicofísico, y también un socioambiental, y van a ir a ver a dónde vivís, y le van a preguntar a tus vecinos qué tal sos, y vos nada más querías ir a hacer un mango lavando las copas de un restaurante, y como vivís después de determinado lugar o en determinado barrio, no te contratan porque capaz que no llegás a tiempo, porque puede haber una manifestación, un piquete, o puede haber un embotellamiento, etcétera, y vos no decidiste ni nacer ahí, ni estar ahí, y vas a tener que hacer un esfuerzo enorme para poder salir adelante y poder trabajar para encontrar una pareja. Para encontrar una pareja vas a pagar un precio altísimo, tremendo, ¿sí? Si tenés la magia y la fortuna de cruzarte en este mundo y en esta vida con el amor, luego lo más difícil y el precio más alto que vas a tener que pagar es para sostenerlo, porque el amor, más allá de las mariposas en la panza, más allá de que todo es color de rosa, con el tiempo necesita del trabajo diario, de saber ceder, de saber entenderse, de poder comunicarse, de aprenderse todos los días. Entonces, vas a pagar un precio tremendo para esa felicidad de poder tener una familia, porque va a ser caro, vas a tener que hacer un esfuerzo tremendo, económico, de tiempo y de postergar muchas cosas tuyas a pagar el precio de poder tener la felicidad de compartir una vida, no te digo ya solo con tu pareja o con tu familia personal, incluso con tu familia paterna o materna. Y acá empieza a complicarse, porque el precio, uno de los precios más grandes que vas a pagar en tu vida es por independizarte, como te dije hoy, en todo sentido, en todos los aspectos de la vida, pero el día que vos decidas independizarte, portar con el vínculo familiar, si es que tuviste la suerte de tener una familia, no importa la edad que tengas, pero el precio va a ser alto. Por ahí vos sos afortunada o afortunado y es bajito y te va en un tiempo hasta que salís adelante y podés soportar el embate que es la vida cuando vos salís a caminarla sola y cuando tenés que arreglarte. Pero la gran mayoría hemos tenido que pagar un altísimo precio y si bien hemos recibido a veces mucha ayuda, el precio ha sido alto y vos lo sabés muy bien si has tenido que andar empezando esta vida de forma independiente. Y vos dirás, pero ¿qué tiene que ver esto con un entrenamiento? Bueno, tiene que ver que el independizarse tiene un precio tremendo porque, por ejemplo, ideológicamente vas a tener que aprender a sacarte de encima todo lo que te transmitió tu sistema educativo, todo tu entorno amistoso, social, familiar, para saber si realmente lo que vos pensás son tus ideologías, tus elecciones o son nada más que el fruto del cultivo de alguien o de quienes sembraron en vos esas ideas. Culturalmente, ¿por qué es inferior una cultura a la tuya? ¿Por qué es menor una tribu wichi o una tribu del Amazonas que andan con los harapos y valoran la naturaleza? y que vos que usás desodorante en aerosol o que tomás leche en polvo. ¿Por qué sus dioses son menos dioses que los tuyos? ¿Sí? Culturalmente, ¿por qué Europa tiene más desarrollo que Latinoamérica? ¿Por qué? Vas a tener que independizarte ideológicamente también de que las culturas son todas importantes y empezar a educarte vos para poder pagar el precio de hacer un arduo trabajo de capacitación y esto te lo he contado en momentos anteriores en reuniones donde te instaba y te invitaba a que leas a que mires películas a que te eduques en el teatro en la filosofía en la poesía en las novelas en la pintura en todo lo que puedas salir a caminar a mirar los paisajes y y y y educate de lo que vos realmente estás interesado en adquirir para compartir humanamente humanamente la valoración real de esta vida porque si no no vas a ser del todo independiente vas a seguir repitiendo lo que hace la media lo que hace el promedio el 95% de las personas que todavía no se han independizado porque no se independizaron primero de acá ¿por qué no se independizaron laboralmente o profesionalmente? porque todavía son dependientes de acá y por eso es este entrenamiento porque psicológicamente te vas a tener que independizar y vas a pagar un precio altísimo de tener que poner en juego todos los conceptos y todos los paradigmas que tenías ahí en el comecoco ahí tacate tacate no que no puede ser que esto no es real que mejor el trabajito seguro mejor que la platita a fin de mes que se yo que toca basta psicológicamente te comieron la cabeza entonces por eso no sos independiente y por eso espiritualmente todavía sos una repetición de síntomas que no provienen de tus elecciones espiritualmente tu espíritu tu alma llamale como quieras está contaminada intoxicada por la polución que es la televisión los medios de comunicación que hablaba al principio que eligen qué decir por qué lo dicen que tienen búsquedas muy pero muy muy segmentadas y muy ponzoñosas por eso le pedía perdón a las cucarachas porque no tienen que ver pobrecitas ellas pero cómo laburan ellas ven a la noche escondidas ahí entre las revolviendo las sobras ahora cuando prendes la luz que hacen las cucarachas tenés que independizarte de acá porque a vos que no te gusta capacitarte que no tenés paciencia que no soportás más esta situación te digo una noticia no la soportás porque no tenés el valor de independizarte en todos estos aspectos que te dije antes y además como para que entiendas otras cositas más tenés que saber que todas tus acciones van a tener consecuencias entonces el precio de tus acciones por ejemplo al hablar van a ser tremendas muchas personas no piensan antes de hablar está bien es comprensible ahora sabés cómo la vida te va enseñando no te puedo ni explicar y acá sobre todo en redes de mercadeo porque me imagino que acá estás haciendo este entrenamiento porque sos networker cada cosa que vos digas cada cosa que vos digas tenés que pensarla porque tenés que pensar que va a repercutir ¿sí? hoy, mañana y durante mucho tiempo en muchas vidas entonces pensá pensá porque va a ser muy importante para tu posterior desarrollo qué pienses antes de hablar es duro que te lo digan y sí porque es más fácil no pensar obviamente todos buscamos la parte más cómoda hace la más difícil pensá a quién le vas a hablar cómo le vas a hablar ¿por qué? porque luego también tus acciones van a ser el fruto de tus elecciones si vos accionás está genial pero sabés que tus acciones van a tener consecuencias por lo tanto tus no acciones también van a tener consecuencias si vos no accionás ¿sabés que va a pasar? nada eso va a pasar ¿viste? que acá no tengo nada en contra de nadie pero vino el famoso el que madruga a Dios lo ayuda muy bien hermoso hace una cosa madruga todos los días y sentate a esperar que te ayude alguien quedate así madrugué cinco de la mañana me preparo unos mates bueno carindo porque ahora viene la ayuda ¿sabés que va a pasar? nada va a pasar porque tenés que accionar entonces ahí vas a saber el valor que tienen las consecuencias de tus acciones y también la importancia que va a tener para tu vida el no accionar informarse en esta vida es tan importante es tan fundamental que va a marcar un antes y un después en el resultado que vos obtengas pero no informarse como dicen no, no pero yo estoy informado porque yo investigué lo que estoy diciendo ajá ¿y qué hiciste? no, yo puse en Google el que ah o sea vos creés que poniendo en Google ta 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 eso es informarse ahí está la información no, sí, porque encontré un video en YouTube ah, mirá ahí está eso es nada más que la información vos no tenés ni idea de lo que hay detrás de todo lo que se escribió se grabó vos no te das ni idea de lo difícil que llegar a encontrar la verdad entonces no te canses en la búsqueda y sobre todo no te conformes con lo que te conté en la capacitación anterior ¿te acordás del mundo nariz? mundo nariz ¿cuál era el mundo nariz? el mundo de tu nariz para atrás de acá para atrás solamente lo que vos pensás lo que vos creés que debe ser que debería ser porque tendría que ser así porque yo creo que tendría porque yo me merezco porque yo quisiera porque yo porque yo porque yo porque yo porque yo punto punto mundo nariz de tu nariz para atrás y de tu nariz para adelante ¿sabés qué? está la vida la realidad entonces te lo digo de corazón con mucho cariño pero ¿sabés qué pasa? si no combatís tu mundo nariz te vas a quedar solamente viendo una parte de la película y la película es mucho más que eso hablando de películas no sé si la viste te la recomiendo pero esto es una no proviene del cine sino que el cine se basó en una teoría de la física que dice que vamos a resolverlo con lo que le llaman la teoría del caos que es que el aleteo de una mariposa en un lugar del planeta puede generar un tsunami en otro extremo del mundo ¿por qué es esto? porque lo que vos hagas no va a pasar desapercibido para la vida ¿entendés? yo creo o sea entiendo que vos puedas decir pero no puede ser que porque yo piense tal cosa va a repercutir en la vida ¿sabés que sí? ¿vos sabés que sí que va a repercutir lo que vos pienses en la vida lo que vos acciones lo que vos no acciones lo que vos determines ¿por qué insisto tanto en decirte que ¿te acordás la capacitación donde hablamos de la espiral emocional? que no te subas a la espiral emocional descendente que te lleva hasta el fondo de tus miedos de tus dudas de la depresión ¿por qué? porque eso va a repercutir en tu vida en la vida de tu entorno de tu familia de tus amigos de todo imagínate que si vos estás empezando a armar una organización y tenés 5 10 personas que confiaron en las personas que vos confiaste te invitaste y se empiezan a hacer 20 30 capaz y vos le transmitís miedo o si todo muy lindo pero no podés no podés darte el lugar cuando sos responsable de un equipo sea chiquitito sea mediano sea grandote sea gigante no podés darte el lujo de transmitirle tus dudas tus miedos formarte por dentro y fortalecerte como te dije en el disclaimer para tener el estómago necesario para convertirte en un empresario independiente porque hoy estamos hablando del negocio hoy estamos hablando de lo más importante que tiene este negocio que sabés que es vos porque el grupo GD y ahora voy a hablar puntualmente y sin metáforas ha sido muy coherente con todo si y sabés que ha hecho el grupo GD desde que era ganancias deportivas SRL crecimiento eso es lo que ha hecho crecer desarrollarse convertirse hoy en un holding sabés por qué porque desde el principio humildemente humildemente porque ha sido una empresa que se creó se creó desde la nada misma desde la idea de un grupo de Twitter de cómo hacer ganancias pasivas con unos señores españoles y un señor de Costa Rica que manejaba un Uber hasta convertirse en una SRL empezó a globalizarse lentamente y hoy ser un grupo y vos me vas a decir que no crees en los títer que no crees en los traders que no crees está todo genial no creas en nada pero ¿sabés una cosa? te vas te vas a hacer mal porque acá no es cuestión de creer o no creer son las realidades las que se te presentan ante tus ojos todos los días y vos preferís apoyar en tus miedos en tus dudas y en el mundo nariz que te gana que te chupa la sangre y que te dice ay no seguro que no te pasa que estos deben estar acá con un ponzi y vos ¿qué sabés? ¿qué sabés? ¿de dónde sacás esa información? ¿de dónde sale esa suposición? si la empresa desde que empezó hasta hoy lo que te mostró es crecimiento ah tenemos un un momento de transición y como como en en los barcos ¿eh? cuando empieza a hundirse las ratas salen disparando para todos lados ¿no? ¿quién es el único que se queda en el barco cuando hay un un problema hasta el último momento y se hunde con el banco el barco el capitán los capitanes los líderes los que se las aguantan porque saben que es su responsabilidad entonces ¿vos de qué lado vas a estar? ¿del lado de las ratas que andan corriendo a ver de dónde se meten? ¿eh? o del lado de los que van a quedarse para que porque saben que ese barco solamente está siendo movido por la tormenta y que no es el problema acá lo que te molesta acá es cómo asumís el problema entonces si te vas a rodear de quejosos ¿eh? conspiradores que andan por todos lados tratando de ver de cómo meten ¿eh? su opinión genial pero la empresa lo que te mostró desde el principio es crecimiento y te informó desde el primer día todo lo que hizo que no tiene un canal de información efectivo estoy de acuerdo que tuvo problemas y tiene problemas estoy de acuerdo ¿cuál es el drama? si lo importante es que te informó te informó más tarde a veces sí primero hizo y después te informó por ahí te informó del todo es verdad está mejorando y todo tiene que ir mejorándolo sí y mejoró su software y nos está doliendo no sabés cómo nos está doliendo ¿o vos qué te crees que porque uno tiene los resultados y uno ha hecho las cosas no nos duele este momento por supuesto que nos duele y lo hemos pagado carísimo ahora ¿sabés por qué no nos quejamos a vos que decís GD Lovers patético ¿sabés por qué no nos quejamos? porque creemos porque sabemos que esto va a pasar porque ya pasamos por esto y porque creemos que es un momento de transición que vamos a superar y que puntualmente la empresa nos informó cuando iba a cerrar la oficina cuando no iba a cerrar cuando aplicó el doble factor si vos no estás en los telegram porque no tenés paciencia y porque no te gusta capacitarte lo siento la proyección de la empresa lo dicen sus propietarios está siendo ahora a una escala de décadas queremos empresa para por lo menos 50 años ¿sí? y vos andás diciendo no porque esto se va a terminar porque ahora como bajó el bitcoin ¿qué tiene que ver? ¿qué tiene que ver? ¿por qué no te informás que la empresa pagó de cuando el bitcoin estaba 5 mil dólares 10 mil dólares 25 mil dólares 50 mil dólares no tiene nada que ver no hagas esa especulación patética vos que sos el capo de los de los de los chiringuitos no lo que pasa es que yo no pongo todos los huevos en una sola canasta ¿entendés? y estoy en dos o tres que me pagan todos los días ¿sabés cómo te va a ir en esas dos o tres que te pagan todos los días? y acá sobre todo no vas a lograr nada porque tenés la mente diversificada cuando todavía no tuviste el resultado entonces informate entendé cómo es el negocio y sabés te vas vas a tener que pagar el precio porque los resultados de Grupo GD hablan por sí solos ¿por qué una empresa que se está yendo pasa de ser una SRL a ser una sociedad anónima? ¿con qué necesidad te estime? si lo que quieres irse ¿me podés explicar para qué tanto quilombo? ¿para qué arman todo un corporativo donde GD Finan para empezar a hacer las experiencias con los autos con las casas y han entregado autos y han entregado y están armándolo ¿para qué? ¿para qué crear el vínculo con Freedom? ¿para qué? vos me decís no, porque ahora seguro que nos van a pagar en Freedom ¿y vos qué sabés? ¿y a vos qué te importa? no, porque seguro ¿porque seguro qué? si todos los pasos que da la empresa te los informa y pero lo que pasa que antes de ¿por qué no preparan mejoran el software en vez de hacer convenios con Freedom? o sea que mientras que todo el grupo de ingenieros está reparando el software todo el grupo corporativo tiene que estar hacia atrás de ellos diciéndoles ¿muchachos quieren un mate? a ver yo digo bueno ¿entendés algo? bueno no entiendo nada no están haciendo convenios alianzas para que vos la empresa siga creciendo siga creciendo y el grupo gedediano cada día tenga más posibilidades no se va a quedar acá no se va a quedar con esto en cambio vos lo que ves es el precio del Bitcoin y lo más importante del grupo que dé amigos y amigas es que habla con hechos entonces si te hace dos o tres meses que estás y caíste en este proceso de transición obviamente que nosotros te lo informamos pero si empezaste hace cinco o seis meses por ahí justo cuando estaba empezando no todos lo sabíamos no todos sabíamos cómo se iba a dar este proceso la realidad es caótica y es dinámica entonces se fue armando de acuerdo a cómo fue saliendo pero lo que nunca jamás dejamos de contarte es que los hechos hablan por sí solos y todas las personas que están en esta empresa todas han cobrado y todas han recibido los beneficios que se les prometió en este momento estamos pasando por un sabor amargo de tener menos cantidad de retiros sí están demorándose de forma extraordinaria los retiros también habría que mejorar la comunicación sí y ya se va a hacer quedate tranquilo quedate tranquila pero pone tu foco en la fe y en la creencia porque si no vas a fracasar en este negocio porque el éxito es precioso es una maravilla y yo esto ya te lo mostré por ahí te lo perdiste de ver la preciosura esa que es estéticamente una bailarina clásica pero ¿sabías que eso no es gratis? ¿sabés por qué? porque así son los pies de esa mujer que cuando la ves decís qué maravilla pero no tenés ni idea del precio que pagó no tenés ni noción de los precios que hemos pagado quienes hemos probado y fracasado y tenido éxito y hemos caído y nos hemos levantado y hoy estamos acá ¿sabés por qué? diciéndote esto ¿qué te crees? ¿que porque somos empleados de GD? ¿que porque somos GD lovers? como dicen los ahí los súper copados y creativos traidores no no somos nada de eso lo que somos somos nada más que personas que entendimos el valor que tiene este negocio porque yo te puedo asegurar que si todavía no lo entendiste es una pena porque te estás poniendo algo maravilloso en esta vida para todo vas a pagar un precio para absolutamente todo yo he pagado precios altísimos por mis aciertos y por mis errores 30 años asesorando personas y viendo pasar la plata de por acá por acá y súper contento por los títulos honoríficos por las especializaciones porque oh wow que esto que el otro y después ¿quiénes quedaron? cuando el zapato aprieta ¿sabes quiénes quedaron? poquitos y el precio es altísimo y doloroso entonces cuando tenés esta oportunidad que es real que con hechos te está mostrando todos los días que está acá para quedarse dejate de especular con tus demonios porque no son los que tienen razón mirá afuera de tu nariz y el precio que vos vas a pagar va a ser de acuerdo a si crees o no crees que vale la pena entonces yo para despedirme te voy a preguntar ¿el negocio en Grupo GD para vos ¿vale la pena? pensá lo que vas a decir ¿estás dispuesto a pagar el precio? si crees que vale la pena muy bien entonces si estás dispuesto a pagarlo aprende más de lealtad y menos de tus reacciones porque reaccionar violentamente reaccionar con desidia reaccionar así con la mandíbula floja es muy fácil pero acá la lealtad va a tener sus resultados como siempre porque en el barrio ya cuando éramos chiquitos nos enseñaron el valor de la lealtad y la vida después también nos puso a prueba más de una vez y quedamos ¿sabés quiénes arriba? los que fuimos leales desarrollá más tu paciencia que tu ansiedad la ansiedad mata el estrés mata aprendí a ser paciente y no te vanagloríes de decir no, no yo no tengo paciencia a mí la plata ¿sabés qué vas a hacer? nunca vas a tener la plata por nada más haber dicho eso te van a llegar de un lado pero nunca la vas a tener se te va a ir porque no entendiste que tenés que aprender primero a ser paciente enfocate más en lo importante menos en lo oscuro dejá de mirar grupos de telegram dejá de mirar grupos de 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 facebook dejá de mirar grupos y videos en youtube dejá de mirar pavadas y empieza a ponerte en la educación o sea consumí menos información errónea e innecesaria ¿qué me dice la producción de nuevo acá? ah que me hizo una corrección ahí ¿qué puso? ah perdón consumí menos verdura podrida y educate más a ver si nos entendemos clarito dejate de intoxicar porque la intoxicación repercute en tu vida y en la de todo tu entorno aprende a hablar menos y a escuchar más y por último amiga amigo bancátelas ¿sabés qué? si te gusta este negocio y lo elegís vas a tener que pagar un precio así que como decía mi abuela el que quiere celeste que le cueste o como dijo mi padre siempre si te gusta el durazno aguantate la pelusa y si te gusta este negocio no va a ser fácil bancátelas porque el premio es mucho mayor como decía un amigo a quien quiero mucho las raíces de la espera son amargas pero los frutos son dulces muchas gracias buenos días de corazón